Afesol celebró el inicio de las fiestas navideñas con un encuentro en el que participaron los usuarios junto a sus familiares. Un total de 70 personas acudieron a esta jornada festiva que recibió la visita de Papá Noel. Con una gran mesa de platos elaborados por los usuarios y sus familias, además de bebidas y todo tipo de snacks, Afesol celebró su inicio de la Navidad, cargada de ilusión y cariño. La sede en Estepona de esta asociación, que trabaja para el bienestar de enfermos mentales y sus familias, agradeció el apoyo del Ayuntamiento, que ha cedido este espacio, inaugurado el pasado mes de noviembre. Una institución sin ánimo de lucro que lucha por la visibilidad de las enfermedades mentales. Aún queda mucho trabajo por hacer en igualdad y en integración de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Ahora, con su reciente presencia en Estepona, ofrecen una gran oportunidad para nuevos usuarios que quieran formar parte de Afesol, además de ciudadanos que haciéndose socios puedan colaborar con ellos. Y nos despedimos con este bonito mensaje navideño. Desde Afesol os deseamos felices fiestas y un año lleno de salud mental.